todos los días a las 18 horas se reza la novena en honor a santa rita de casia en la capilla situada en bolívar y córdoba el martes 22 de mayo es la festividad de santa rita con el siguiente programa habrá misas a las 7 10 12 17 y 20 horas en tanto la procesión se concretará a las 16 horas y